¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Realmente os tengo que confesar que este vídeo lo estaba grabando antes y he dicho vamos a sacar todos los productos a la vez y da igual si me han gustado o si no, pero he visto que tengo tantos, tantos, que he dicho voy a dividirlo. Voy a sacar cosas, pero que sepáis que dentro de poco habrá otro de productos terminados porque es imposible, porque he acumulado mucho, he gastado mucho y hace no sé cuánto tiempo hace que no habrá productos terminados, así que que sepáis que hay más. El producto que me ha gustado muchísimo y que repito un montón son los champús de Batiste, au que me doy, he probado estos de aquí, tengo otro que lo he dejado en el cuarto de baño, pero para no ir, ya que sepáis que hay otro más grande, me encantan los de Batiste, primero probé este de aquí que es el original, ah no, el Tropical que huele a coco, también me ha gustado muchísimo, pero como me gusta, quiero probar todos los que me hagan así más tilín, para saber con cuál repito. Este de aquí me gustó muchísimo, la verdad ves que el olor a flores que te deja en el cabello me gustaba un montón y ahora estoy con otro que es el de Japón o algo así, algo japonés, algo oriental, que tiene el pacallín azul y no me está gustando mucho el olor, pero probaré con otros. Para las personas que tengáis el pelo de color rubio, aconsejo y recomiendo 100% este champú de Lash, es el patriarca, es que aún huele, hasta con el tapón que lo tenía roto, huele genial, es champú de color violeta, matizaba el pelo genial, le quitaba ese rubio pollo feo, cuando estaba de rubia era mi aliado, de verdad, cada vez que me lo lavaba mejoraba mi rubio y la verdad es que es genial, creo que aún sigue estando y si lo tenéis el pelo rubio, de verdad, ir a por él, aunque pone aquí también que es para los cabellos de castellos también, cabellos más oscuros que también funciona, esto se verá más a los rubios, el color castaño tampoco es que se vea. Unas toallitas íntimas que he probado, de hecho primero me las compré en una cajita que venían individuales y me gustó tanto que luego repetí, tengo otro más que está en el cuarto de baño que ya está acabado, son estas toallitas que son de la marca Auchan y llevan aloe vera, yo y la aloe vera que me encanta, vienen 20, no sé si vale un euro pero la verdad es que no es un olor que me dé asco, es que huele muy bien y no sé, siempre las llevo en el bolso y todo eso y me encantan. Este acondicionador es la hostia, perdón con la palabra, es de, lo compré en Clarel, viene un litro, un litro y me costó 80 céntimos, 80 céntimos, huele, esto huele pero de verdad, es el acondicionador que mejor huele para mí. Yo utilizo este acondicionador para ponerme el color rosa porque el pigmento que tengo de color rosa es muy fuerte, es un fucsia muy muy oscuro que lo que hago es rebajarlo para que me quede este color más clarito, que lo veis por ahí, pues lo rebajo con este acondicionador y estoy dos horas o por ahí con el tinte más esto y me queda el pelo genial. Esta limpiadora de Lash que es Let the Good Chains Roll, que nombre más largo ¿no? Lleva palomita y esto creo que ya no olera, pues sí que huele, eso es lo que me queda. Me lo compré y la verdad es que con esta limpiadora tengo que decir que fue cuando estaba haciendo una rutina facial diferente porque cuando la utilizaba me salió una reacción y tenía la cara llena de granos, sobre todo por la barbilla y con este producto y otros más que utilizaba se me fueron los granos, las manchas y todo y la verdad es que es una limpiadora que recomiendo 100% porque realmente es una mascarilla que notas que te está limpiando y que te limpia bien el rostro, que no lo deja medias. Lleva harina de maíz, glicerina, talco, agua, aceite de maíz, polenta, canela en polvo, perfume, extracto de gardenia y palomitas. Llevaba palomitas, esto tenía una pinta. Ojo con lo que vais a ver ahora, todo esto son toallitas de maquillante. Son de Mercadona, que tengo esta de piel seca, bueno, tengo dos de piel seca y luego dos de piel normal, estas son cuando viene mi suegra que ella compra estas y cuando se va pues la acabo porque se no se seca. Luego también acabé estas de la marca Auchan, que eran 25, también eran muy baratitas y me han gustado muchísimo. Y luego como no, las de Prima que siempre que hueco. Otras toallitas que las he utilizado para limpiar swatches y lo que sea, son estas toallitas Dodot, que debajo de mi casa está, valen un euro y la verdad es que huelen súper bien, huelen a bebé. Y vienen 60 toallitas. Agua micelar que he terminado y me ha dado muchísima pena, es esta de aquí natural de armonía. Esta de aquí suaviza, relaja y tonifica y es verdad, es una de las únicas aguas micelares que he probado. Noto que me calma muchísimo la piel porque cuando utilizo otras, cuando arrastro en el maquillaje necesito un tónico porque necesito que relajes la zona del rostro. Pero con esta de aquí no era necesario, me ponía tónico pero de verdad que con esto no era necesario. Yo probé una muestra, de hecho tengo otra más, que no sé dónde está. La Bridge Box, que me vino esta, luego en un pack sorpresa me vino también y luego dije me lo tengo que comprar. Sion Hits, esto lo tengo yo desde hace mucho tiempo, mucho, mucho. Me vino en una Jolly Box, que ahora es una Bridge Box, así que imaginad el tiempo que lleva. Pero para mí esto me dura la vida porque con el pelo tan cortito que tengo no me da, no puedo acabarlo. La verdad es que el olor me gustaba muchísimo, tiene un olor muy peculiar que como no te guste ya está, porque es un olor muy fuerte. Pero la verdad es que en el cabello duraba bastante, a mí me duraba dos días el olor. Y bueno, la verdad es que yo notaba que el cabello sé que me lo nutría muchísimo, me lo dejaba súper suave, me lo dejaba con volumen y mira que tampoco es que con los cuatro pelos que tengo. Y la verdad es que me ha gustado muchísimo. No voy a repetir ahora porque tengo un montón, pero la verdad es que con la página esa que te daba muestras, la verdad es que este producto se debería haberle dado más importancia de la que tuvo porque la verdad es que a mí me parece un producto del día. Un gel que he terminado y me da mucha pena es este de aquí de Nivea que también me compré en Berlín. Tengo otros dos más que están en la cámara de reserva porque es que me encantan. Y este de aquí, no me acuerdo cómo se llama esto, Waterly, Waterly, pero este tiene un nombre en español que ahora no me acuerdo cómo se llama. Bueno, es esta flor de aquí. Y era un, de verdad, es un gel del 10. Era encima, era súper barato, de Nivea. Y llevaba unas partículas, un momento. Os iba a hablar de las partículas, pero como tengo otro parecido, pues he dicho, os voy a enseñar las partículas que lleva para que lo veáis. Era exactamente el mismo, este de aquí, pero de color rosita. Y veis las partículas? Pues el otro también lo llevaba, pero de color rosa. Os he podido coger una partícula que no sé si se va a poder ver. Y desaparece porque hace como exfoliante. Y la verdad es que como hacía efecto exfoliante eso de ahí es que he cogido una bolita y ya me ha dejado la piel súper suave. Y por eso me gustan muchísimo estos geles porque te dejan la piel. Son los únicos geles que he visto que me han hidratado, que me han dejado la piel como la de un bebé. De verdad. Más geles que he terminado. Este de Siaja. La verdad es que estos de Siaja son los que más hidratan. Los de esta gama. Luego este de Chicle Boomer. Y luego probé esta muestra de aquí que me gustó muchísimo y la probé un verano. Y este verano ha caído. Yo cuando digo algo lo cumplo. Me ha gustado muchísimo. Para verano es genial este gel. Lo que no me gusta es que es muy líquido y te pasas de la cantidad. Es decir, este gel nos duro súper poco porque haces así y hace... se desparrama todo. Discos algodones. También tengo más pero los tengo por ahí. Estos son los del Primark que me encantan. Yo creo que voy a repetir siempre con estos. Y estos de aquí son los del Mercadona. Sí, los del Mercadona. Que bueno, ni fun ni fa. De la marca Junsei he probado ya cuatro cosas. Tres ya las he acabado. Una es esta mascarilla solar que me vino en la Bridgebox. La verdad es que me ha gustado muchísimo y lo poquito que me quedaba le he utilizado este verano para cuando iba a la playa, después de entrar en el agua o cuando me quitaba la sal. Me aplicaba la mascarilla y la verdad es que me dejaba el cabello súper bien. Y además como es una mascarilla solar, pues iba bien porque eran muchas horas de solo. Luego otro shampoo que para mí, sin duda, estos son los shampoos que más han mejorado mi cabello. Son de la gama de reparación. Este de aquí es de hidratación y este es de nutritivo. La verdad es que el shampoo por sí solo funciona súper bien. Pero cuando le añadimos la mascarilla, de verdad, utilizaba un shampoo en seco que me dejaba el cabello fatal, pero lo utilicé para acabarlo. Y es genial, en serio, genial. Yo lo recomiendo para las personas que tengan el cabello seco, que le falte brillo. Esto de aquí, para mí, me ha mejorado muchísimo el cabello y la verdad es que me encantan. Su precio son de 8 o 9 euros cada uno. También acabé esta muestrecita de comodines, que son unas toallitas que llevan agua micelar y están súper bien para irse de viaje. Estas creo que son para pieles sensibles y me ha gustado mucho. También he utilizado esta mascarilla que creo que es de la marca The Skin, puede ser. Vino en una bridgebox. Yo la he utilizado dos veces, aunque pongan que es para un uso, porque estaba muy bien empapada y me duraba para otra vez más y yo, venga. Y la verdad es que me dejó el rostro, esta de aquí en concreto, pone que reduce los signos de estrés y fatiga. Me lo apliqué en una época de exámenes y, bueno, no noté que reduciera mi fatiga ni mi estrés, pero sí que es cierto que el rostro me quedó súper, súper suave y tenía la sensación de que no necesitaba ni ponerme crema hidratante porque esto me había nutrido todo el rostro y me gustó mucho. Luego he acabado también ya la caja de Pons para puntos negros. Viene 5 unidades. Si conocéis otra marca que sea más barato, porque esto la verdad es que es un poquito caro para venir 5 unidades y que sepáis que funcionan bien, por favor, dejádmelo en comentarios porque la verdad es que duele dejarse un poco el dinero en esto que no deja de ser 5 tiritas. Así que, pero bueno, que funcionan bastante bien. Y por último, dos geles más que me han encantado. Este de aquí es de la marca I Love. Este es de Watermelon. Me encanta. Lo que no voy a repetir porque es un poco caro y viene 250ml, pero huele, huele genial. Y otro que también huele muy bien, que este es el de piruleta de forma de corazón. Es este de aquí de Tutti Frutti. Este sí que era baratito y además viene 500ml. Huele genial y además me gustaba mucho el aspecto que dejaba tu piel porque lleva como purpurina y no se dejaba, es decir, te tenías que fijar mucho para ver. No dejaba un brillo evidente, sino una piel así como si fuera tu brillo natural. Y la verdad es que me ha gustado un montón. Y ya está, chicos. Hasta ahí el vídeo de productos acabados on. Son productos que me han encantado. He ido así un poco rápida, no me quiero enrollar porque de verdad es que hay otra bolsa para hacer otro vídeo. Dos vídeos más o cuatro, no sé. Así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.